La agencia de investigaciones de accidentes aéreos La agencia de investigaciones de accidentes aéreos británica A y B reveló las primeras imágenes del estado en el que fue encontrada la aeronave. Las fotografías confirman que el avión Piper Pak 46310P Malibu con registro N264DB que trasladaba al delantero fue hallado en tres partes en el fondo del mar. Las partes rotas del Piper Malibu no se separaron debajo del mar, porque se mantuvieron unidas por cables eléctricos y del control de mando de la nave, que fue hallada severamente dañada. Asimismo, se reveló que el motor de la aeronave estaba desconectado de la cabina de pilotaje y que la sección Trasera del fuselaje se había separado de la sección delantera. Faltaba la sección externa de ambas alas, el plano de la cola y la aleta. Cabe recordar que fue el 21 de enero de este año cuando el avión en El que viajaban Emiliano Sala y el piloto David y Watson desapareciera durante su trayecto entre la ciudad francesa de Nantes y Cardiff, Reino Unido, debido a que Sala iba a incorporarse a su nuevo club después de que éste hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 17 MDD por su traspaso. Tras una extensa búsqueda, tanto la aeronave como el cuerpo del futbolista fueron encontrados en el fondo del canal de la mancha.